Música Vive niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Vive niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo La noche buena se va y nosotros nos iremos Y no volveremos más La muerte con alegría, las cánticas de la tierra Y viva tu alegría, ganando de los de buena La muerte con alegría, las cánticas de la tierra Y viva tu alegría, ganando de los de buena Música Vive niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Vive niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo La muerte con alegría, las cánticas de la tierra Y viva tu alegría, ganando de los de buena La muerte con alegría, las cánticas de la tierra Y viva tu alegría, ganando de los de buena La muerte con alegría, las cánticas de la tierra Y viva tu alegría, las cánticas de la tierra ¡Gracias!